Vámonos Aquí está El portal de héroes No sé si activando el portal de héroes Esto se activa Pero creo que ya no hay campamentos Creo, no me ha dado mucho caso Si hay campamentos de todas maneras Yo creo que ni mucha puede con ellos Sí, yo esta vez voy a activarlo Es divertido la verdad Y con los héroes Es bastante divertido No sé Aunque se active Voy a ir para allá la verdad Vale, voy a quitarme ya Los pantalones Voy a ponerme los pantalones buenos Peto de Anra Y espinilla de Anra Perfecto Vamos a activar esta mierda Los héroes ya están viniendo Vamos a invocar ¿Tú qué tienes? Refugio Y onda expansiva nivel 8 También tienes descomprimido Onda expansiva es muy bueno Pero refugio no sé lo que hace Vale, el héroe tiene Elementar de hielo Y De verdad que me gustaría saber Lo que hacen, eh Pero bueno Y ola de hielo Wow, esa me gusta Ay, mira que gracia El mago El mago Chidar Ataca de lejos Porque tiene arco, ¿verdad? Correcto Trece, trece Es la mejor En serio Hostia, ha quitado bastante Cerrad las filas A mis órdenes Estoy listo A la aventura A la aventura Hombres, a las armas Hostia, que guay Hostia, tío Haciendo hechizos No está tan mal, eh Vale Aquí arriba no hay nada Vamos a seguir explorando Eh, ¿qué ha pasado? Parece como que se han teletransportado Hostia, ¿cuántos tiene, tío? Por la libertad Atrás El emplazo Cerrad las filas Cerrad las filas No me venceréis Hostia, tío Este Con los elementales Claro Como no se acerca Atacad Los elementales No les pasa nada Vamos Primer tribundio Primer tribundio Ahí, sí Vamos a curar héroes Vale Vale, ahí está Unimucha Creo que Unimucha Está pegándole, vaya Cerrad las filas Sí Hombres, a las armas Vale Primera cuña O más cuña Le han quitado Unimucha Bastante Es que parece como que se teletransportan Es súper raro, la verdad Pero, ¿por qué le pegáis? Hostia, tío Que este tío no tiene ninguna arma, tío Qué vergüenza Qué mierda En que se especializa Armas punzantes Ya veo 7-10 6-11 Es lo mejor, sin duda Armas punzantes No tengo nada punzante Que te valga la pena Esos son cuchillos Y estas cosas Vámonos La aventura Seguidme Adelante Seguidme Unimucha Vamos Adelante Y Me estoy quedando sin mana Así que creo que ya mismo Ya hace refugio Es un hechizo positivo Un poco caca, nada Nada más con dos hechizos, ¿no? Un poco caquilla, ¿no? Hostia, pues dura bastante, la verdad Capitán férreo Capitán férreo Seguidme Hombres a las armas Vale, vamos a hacer el grito Curación Esto aquí Congela Congela a todos Otra ola de hielo Esto de aquí Curando Esto Acero Capitán Hala, ya está Muertos todos Tenemos que hacerles retroceder Cerrad las filas Estoy listo Ahora Uno menos Por ahora no ha muerto nadie Eso me da esperanza, ¿eh? Un ataque enemigo Vale, los elementales Nada más sirven para recibir palo y poco más Los elementales Los demás magos no están nada mal, la verdad Pueden ser mejores, pero no están nada mal Podrían ser peores Podrían ser mucho peores Eh, mira, aquí hay un sabe Vale, vamos a guardar la partida Vale, vamos por él Segundo trimundrio No sé lo que es onda de rocas Debe lo que hace onda de roca Vale, hostia, entonces está bastante guay Atrás Tenemos que hacerles retroceder Aquí Reforzad las defensas No veis, estos defensores No está nada mal, ¿eh? Un ataque enemigo Hombre, apuntad No está nada mal, ¿eh? Reforzad las defensas A mis órdenes Nuestros para el combate Un ataque enemigo Segunda cuña Vale, vamos a... Ahora limpiamos esto Ahora limpiamos esto Quiero ver lo que hay un poquillo por arriba Vale, más saqueadores ogros Y un grupazo bastante enorme Y se le puede dar la vuelta, ¿no? Ah, vale, que por aquí se acaba Que este es el verdadero camino Lo malo que tiene Onimucha Lo malo que tiene, claro Onimucha solo Va atacando a todo el mundo Porque poco a poco le van atacando Y claro Poco a poco le van atacando Y el cabrón se defiende Porque si no le pegan No ataca No vea el alcance que tiene De la puta ballesta, tío Sigo pensando que los báculos Deberían atacar de lejos O algo así, tío Por la libertad Por la orden Ahora, a prisa Corre más 10% Ah, me pide cosas ligeras Vale, férreo corredor Vale, vamos por el férreo corredor Hay algunos que están guapísimos, ¿eh? Con su cola Están súper guapos, ¿eh? Señor de la muerte férreo ¡Wow! Voy a ver que voy a hacer Que Onimucha vaya el primero ¡No vea! ¡No vea! Hacemos ataque de área Que te cagas, ¿eh? Onimucha en qué nivel está Hostia, mira, está a puntito De subir a 26 A puntito Cabrón, ¿eh? Claro, Onimucha no está pegando Porque no le están haciendo nada, tío Mierda, tío No, no, no invoques Nos están atacando ¡Hombre, aguantad! ¡Atrás! Tenemos que hacerles Retrojad A ver, tú Ni mucho hay cargándose a todo el mundo Como si fueran palomitas Vale, he subido a 26 Y he subido a un mal A estadística ¿Cuánta vida tengo? 1.300, tío ¡Sí! ¡Adelante! ¡Guerreros de la luna! ¡Apoyadme! ¡Adelante! Hostia, tío Aquí no había ningún líder, ¿eh? Defensor, defensor Son señores de la muerte Son sobre todo Es que estos son mierdecillas, tío Me hace gracia el que corre Eso sí Congela al cabrón Que da gusto, ¿eh? No, vea el cabrón Aquí tiene aquí un escudo No puede equiparte uno mejor Es que claro Mejor El destino nos ha guardado O ni mucha tato caete, ¿eh? No veis cómo se regenera este tío el maná, tío Da gusto, ¿eh? No me venceréis Hombres, a las armas Hombres, permaneced a mi lado Atrás Tenemos que hacerle retroceder Están por todas partes ¡Las de chino! ¡Hombres, aguantá atrás! Un ataque del hilo Atrás Tenemos que hacerle retroceder Onda de roca nivel 9 No está nada mal Ahí está, a Dalí férreo Tercer, este es el tercer Vale, vámonos Ahora, a prisa ¡Aquí! ¡A la aventura! ¡Un ataque enemigo! Sí ¡Hombres, aguantá! Un ataque enemigo ¡Es una emboscada! Atrás Tenemos que hacerle retroceder ¡Es una emboscada! Están por todas partes ¡Hombres, aguantá! Mierda Un ataque enemigo Vale No vea Hace un ataque de zona Nada mal, ¿eh? Aquí ¡Aquí! ¡Adelante! Vale, aquí está la puerta Con estos mierdecitas Ahora, a prisa ¡Hombres, permaneced a mi lado! ¡Cerrad las filas! Están por todas partes ¡Es un plan enemigo! ¡Hombres, aguantá! ¡El ataque enemigo! Ahora ¡Atrás! ¡Tenemos que hacerle retroceder! ¡Las filas tienen que aguantar! ¡Las filas tienen que aguantar! ¡No me venceréis! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡A mis órdenes! ¡Vale! ¡Hostia, que invoca una Invoca una ¡Aunque no tenga el rayo! ¡Hombres, permaneced a mi lado! No vea, no vea, no vea No vea cómo baja ¡Estoy listo! Vale Promesa de los dioses Combate ligero 10-17 Pero te piden 10 Combate ligero 10 Es que esto es un objeto Claro, para tu héroe No para los chiquitillos Hostia, pues estoy a punto de terminarlo Porque esta mierdecilla ¿Verdad? Esto está por aquí Hemos subido por aquí arriba Y tal Y la verdad que Durante un momento Me he concentrado bastante En el combate No ha sido nada Nada fácil Bueno, tampoco nada fácil Tampoco ha sido Hace mucho difícil Pero uff Vamos a guardar la partida La plaga metálica negra Abroqué la puerta Tiene tendidura en forma Incerta las tres cuñas metálicas La puerta se abre Vienen a por mí Y a saco Tu libro de misiones Se ha actualizado Derrota al forjador de almas Invocador de hielo Pero yo me acuerdo Tío, que había una parte ¿Será la expansión? No Yo me acuerdo Que siempre evitaba A lo menos que esa parte La han quitado Yo es que me acuerdo Que siempre evitaba La expansión La historia original Porque aparte de que Era muy larga La historia original Me resultaba más fácil La expansión Bastante más fácil La verdad Me resultaba bastante más fácil Pero es que había una parte Que eso Que me quedé pillado Porque había como Cuatro portales Cuatro portales Y no creo que haya más mapas Yo creo que este será el último Pero aquí estará El boss final Imagino Aquí está el forjador de almas Había como cuatro portales Y tú no Y yo no podía enfrentarme A todos Porque tenía como que Dividirlo Yo sé ¿Ya después el force 2? A ver si es desperforce 2 Y yo estoy aquí Flipándolo No me acuerdo Tío Si era desperforce 2 Porque aquí está El forjador de almas A nivel 30 Con tejedor de hierro Este es el enemigo más fuerte Con su martillo Es grande el cabrón Atrás Tenemos que hacerle retroceder Las defensas Cerrad las filas Están por todas partes Vale No hemos cagado ya esto también Vamos a explorarlo todo Ya que estamos Eh mira Aquí hay dos por dos Dos piedras Dos cristales oscuros Dos cristales oscuros Y se pueden matar Extraño Muy extraño Los cristales Me resulta extremadamente extraño Lo de los cristales Mierda Que he guardado Tío Yo aquí guardando Diferentes sabios Que yo guardo de encima Seré gilipollas Vamos Lo primero que voy a romper Son los cristales Eso lo tengo yo más que claro Eh allá Hijo de puta Puede invocarlo Eres justamente aquí Vale Te da espada Del maestro asesino 424 Pero me pido Hoja ligera 11 Arco 12 Es decir El mejor arco del juego Vale Y combate ligero Armadura 120 Es decir Tiene casi la misma defensa Que la de Anra Que 150 Vale No podemos invocar nada Vale Vamos a guardar partida El primero Lógicamente Será un y mucha Porque el más tanque Y el resto Vamos a enfrentarnos A los cristales Tenemos que vencer Al forjador de almas Vale No podemos hacer nada Vale Por lo visto No se puede hacer nada Habrá que alejarlo Del cristal Mira Lo está curando Ahí estamos Ahí estamos Hay que pegarle al cristal Ahora vamos a romper El otro Locura Hijo de puta A la o no Están por todas partes Sí Puesto Para el comparto Eh ¿Qué ha pasado? El destino Nos aguarda Por la libertad Están por todas partes Ha recibido puntos de experiencia Pero Se ha teletransportado Y ha matado Uno de mis héroes Como que es un poquillo injusto Pero bueno Mierda que no activa el portal No pasa nada No pasa nada No pasa nada Mira Me voy para allá Me voy Me voy Y activo el portal Rápidamente No pasa nada No pasa nada No pasa nada Onimucha puede Onimucha puede Onimucha puede Onimucha puede Onimucha puede Ahora A prisa No pasa nada No pasa nada Corre súper lento Alá Vámonos Vámonos Alá Onimucha puede Contra él Estoy listo Por la orden Bueno Vamos ven Sante el espectro Cerrado Cerrado El fojado de asma Ha muerto Ya está Ahora ¿Para qué? Lo mejor es que el juego se ha bugueado En Ah vale No, no Que tengo que acercarme Menos mal Me ha asustado Vale Sabré un portón Vale Onimucha lo atraviesa Automáticamente Y va andando Creo que sea el enemigo final Pues entonces Imagino Pero tío no Yo me acuerdo que había Había una parte ¿Pero qué? ¿Pero qué? Pero es Roy De joven No está viejo Es imposible Él es el oscuro Creo que has matado a mi siervo Tenía que haber estado a mi lado Como arma En el conflicto Que se avecina ¿Pero qué demonios? Reconozco Que no había previsto Un giro de los acontecimientos Como este Pero De todas maneras No lograrás cambiar El curso del destino Es demasiado tarde Cuando atraviese esta puerta La convocación Aún no habrá tenido lugar Viajaré por el tiempo Hasta los tiempos anteriores A la guerra Y esta vez Haré que acabe En mi favor Es como un portal del tiempo Este libro Me da el poder De entender la convocación Me revelará Todos sus secretos Y es el libro Que me quitó Y el premio Será mío Solo mío Adiós Guerrero de la Runa O mejor dicho Ve con Dios En pocos minutos No serás más que Una pálida memoria De un futuro Que nunca existió Me has servido Realmente bien What the fuck ¿Pero gana el malo? ¿Pero eso es así? Claro Tiene el libro Joder El volumen Tiene el libro Y entonces Roen Con el que estaba luchando Digamos la torre Era contra sí mismo ¿No? Roen viejo El Roen del pasado Y el Roen del futuro He de detenerme No tiene idea De lo que hace Claro Es que se arrepiente De sus pecados He sido un necio Se arrepiente De sus pecados Y así es como Empieza el juego Por cierto No hay ni crédito Ni nada Esta es la campaña Hostia tío Pues yo tenía en mente De verdad No sé entonces Si es Perforce 2 Creo que es la 2 Porque en la campaña De Ardyn En la campaña De Ardyn No hay férreos Los férreos no hay No existen Le dan bastante protagonismo Y los quitan Pues entonces Lo habrán quitado O será una misión secundaria Una misión secundaria Que yo no podía terminar Que creo Que era con El oscuro El de las sombras Creo recordarlo ¿Vale? Había como una zona de lava Y había como 4 portales Y cada héroe mío Lo que tenía que hacer Era destruir cada portal Pero yo me acuerdo incluso Que dejé de jugar y todo Dejé de jugar Porque tenía que destruir Los 4 pilares a la vez Si tú no destruías Los 4 pilares a la vez O cerquilla Se regeneraban Entiendo no decir Mi héroe Tenía que matarlos Todo a la vez Y era súper difícil Y yo me acuerdo Que una vez lo conseguí Pero no me acuerdo Yo juraría que era el 1 Por eso no jugaba la campaña Porque como que Era muy larga Era muy difícil Y jugaba siempre La campaña de Ardyn Que era mucho más corta Hostia tío Flipante Hostia pero ¿Por qué la cámara estaba tan baja? Ah bueno Es que se habrá Se habrá movido Pues nada Esta ha sido la campaña Coño vamos a ver los créditos Coño ya que estamos Bueno Los créditos Debería haber Hablado contado esto Coño Hostia No tiene ni crédito Ni nada Sino simplemente Entonces El malo gana Se arrepiente Roen Se arrepiente De sus pecados Y cuando es viejo Te convoca a ti Te convoca a sí mismo Para intentar detenerlo Pero es un ciclo Vaya Que cosa tan rara Entonces gana El puto Roen De mierda Yo creo que habrá Seguramente En la de Fenix En la del Fueni Habrá algún método Para detener a Roen Estoy casi seguro Porque la de hielo No tiene nada que ver Así que ya está Hemos terminado Por fin La campaña La primera campaña De Spellforce Ahora empezaremos Otro juego Empezará otro juego Con Cristina Espero de verdad No tardar 3 años Si yo veo que Tardo mucho Lo que haré Simplemente empezar La primera expansión Y ya está La primera expansión De mi punto de vista Es mucho más divertida Yo al menos Cuando era pequeño Me lo pasaba mucho mejor Que no significa Que el 1 era aburrido Pero el 2 Es más rápida Es más activa Sube mucho más rápido De nivel Tiene un ritmo Mucho mejor La verdad Que es mucho más lento A mí me encantaba La verdad Yo cuando estaba Cada X temporada Cada X meses Cuando estaba aburrido Me lo pasaba La verdad Y me lo pasaba Súper genial Me gustaba mucho A veces El tiempo Ha endulzado mucho Esos recuerdos Y en verdad Era una mierda de campaña Igual que el 1 No lo sé La verdad que igualmente Me lo pasaba muy bien con este Por fin lo tengo grabado Y tal Para No sé Es como La primera vez que me grabé Jugando Spellforce Un juego de mi infancia Me mola mucho Pues vamos a esperar Que termine esto Que termine aunque sea Los créditos No sé Me ha dado cosa Que al menos No haya putos créditos Tío Me cago en la puta En una horita Todo Bastante 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 rápido La verdad Hostia tío Que puto Post-plot twist Tío Ha sido Ha sido Espectacular Ha sido súper Que nadie se lo esperaba Tío No se repetirá No Así se repite Amor Felicidades Felicidades Me voy a ver Porque no sé Si se repita o no Muy chulo La verdad es que Como he dicho Me ha gustado Como he dicho El siguiente juego Lo haremos otra vez De nuevo yo y Cristina Espero que no sea Como se creó Evermore Yo le presionaré un poco A ver También es verdad Que fue un poquillo corto Nosotros creo que En dos o tres tardes Nos lo pasemos ¿Verdad? Pero eran muchas horas ¿Qué qué? Que eran muchas horas No 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 Yo me acuerdo Nosotros éramos tardes enteras Ya éramos tardes enteras Pero Pero creo que Creo que Jugamos No Jugamos dos tardes Jugamos dos tardes Porque Yo me acuerdo Que una vez Y lo tuvimos que pusir En fácil Mira cuántas Por lo Míralo en este ¿Cuántas horas tienes? Vale Ahora me lo miraré Vale Está con las voces En francés Ahora seguramente Haré una pequeña pausa Y como todavía es prontito Terminaré de prepararlo Y empezaremos La siguiente El siguiente juego De Dragon Ball Súper Chulo Ah mira sí Pues no No se estaba repitiendo Joder Me da la cosa Que habiéramos terminado La primera expansión Y no haya ni crédito Ni nada Me ha gustado Pero ha sido un poquillo En plan ¿What? Y te lo corré todo Muy deprisa y tal Yo creo que eso Continuará con la de Phoenix Seguramente Espero que sí Seguramente Aurimucha me ha gustado Tanto 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 A ver Vamos a ver Porque a lo mejor Me lo paso genial Con el mago Pero Aurimucha me ha gustado Tanto Y es tan fuerte Que yo creo que Me lo voy a pasar Con Aurimucha Es que me ha gustado Tanto No sé Ya veré Pues nada Vamos a esperar Que termino Crédito Muy chulo Yo creo que Lo de los pilares Tendrá que ver Con una misión Pero entonces Yo por qué dejaría de jugar No sé Lo dicho Espero que os haya molado Tanto como a mí A mí me ha encantado La verdad Y nada Si está viendo esto Desde YouTube Dadle a suscribirse Si está viendo esto Desde Twitter Dadle a seguirme Y nos vemos en la siguiente aventura Adiós